Luciano, pues ya listo para lo que va a ser la pelea el día de mañana, ¿cómo te sientes? Ahora sí que me siento bien contento por esta oportunidad, por esta pelea que voy a tener el día de mañana, pues ahora sí que la preparamos bien fuerte y primeramente Dios, el día de mañana salí con la mano en alto. Ya conoces a tu rival, ¿cómo piensas vencerlo mañana? La verdad ya conozco a mi rival, ya tengo una espinita yo con él, la verdad pues, puedo decir que hicimos un buen trabajo en Ignacio, bastante fuerza y primeramente Dios, buscar el knockout. ¿Ya empezó? Ya, ya, ahora sí que yo empecé aquí a vencer a nuestro primer rival que es la báscula y primeramente yo ya mañana quiero volver. ¿La invitación para mañana? No, pues le invito a toda la gente tabasqueña, a toda la gente que me conoce el día de mañana, el 2 de marzo a partir de las 6 de la tarde en Alinzo Charro, no se pierda la gran pelea de Luciano Chano Chaparro.